El fin de semana pasado, la familia de Juan Rafael Lanzas Maldonado denunció ante el CENIT un caso de violencia policial en el municipio de Matiguas en contra del joven. Acusan a las autoridades de haber golpeado brutalmente a Lanzas, quien a consecuencia de la golpiza tuvieron que amputarle las piernas. Y para analizar este caso de brutalidad policial, nos acompañan en el estudio Emma Maldonado Rizo, madre de Juan Rafael Lanzas, Juan Carlos Arce, abogado del CENIT en Matagalpa, y la socióloga Elvira Cuadra, coordinadora de investigaciones del Centro de Investigaciones de la Comunicación. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Emma, comencemos hablando del caso. ¿Había una acusación formal contra su hijo? ¿Cómo se dieron los hechos en Matiguas? Bueno, él dice que él no tenía ninguna, que él no calumniaban nada. Él no tenía ninguna calumnia, ¿verdad? Él injustamente así lo llegaron a traer a esa policía. Y yo todavía le dijo con buena manera, hermano, dígame por qué me vienen a llevar. Yo quiero que ustedes me expliquen, no me golpeen. Entonces le dijeron, no, es que venimos con orden y no te podemos estar diciéndote nada, vos vas a pasar y punto. O sea, llevaba a la policía una orden de captura. Exacto, a las cuatro de la mañana le llegaron a él, el pobrecito. ¿Y por qué? ¿Se conoce sin embargo de que él lo acusaban de haberse, de haber hurtado algunos instrumentos de una finca? Sí, de una bomba. Entonces él le dijo, vamos a investigar allá, le dijo. No sé por qué me llevan, le dijo el chaval. No le dijo, es que no te estamos dando ninguna, no te hemos dado ninguna pregunta, ni te vamos a decir, abuelo, lo que pasa es que vas a pasar. Lo hicieron a él pasar, entonces él se fue tranquilamente. Él le dijo, yo me voy tranquilamente, no me golpeen, no me golpeen. Entonces ellos no hicieron caso, le retorcieron los brazos y lo enchacharon y lo aventaron. Y una policía, mujer, fue que lo golpeó más también con el policía. ¿Y esta golpiza se dio en su casa una vez que estaba? En la casa le pegaron una golpeada para sacarlo y el resto lo golpearon allí en Matigua. Así. ¿Y producto de esta golpiza? Y producto de esa golpiza fue que a mi hijo, toda esa sangre golpeada, no tuvo corrimiento y me le corrió unos pies a mi hijo. La acusación que usted presentó ante el CENIR, en esa acusación menciona que él estuvo ya una vez golpeado siete días en la celda de Matigua. Sí, siete días. Y luego fue trasladado a la celda de Matagalpa. Sí, a la celda de Matagalpa allí. Ahí no me le pusieron atención a nada al pobre mi hijo. Él hablaba que le dieran que se dio un acetominofén y no le hacían caso a mi hijo. Para más los otros, que no eran nadie, ellos hablaban, golpeaban las puertas. O sea, este hombre se está muriendo, necesito que se muera, porque si este hombre se muere, a ustedes lo van a culpar y nosotros también vamos a hablar que es por el caso de ustedes. Este hombre se murió, que no lo están atendiendo. Sáquenlo, llévenlo para el hospital. No le hacían caso a él. Entonces él dijo, hermano, me estoy muriendo, sáquenme. No le ponían mente a mi hijo allí. Hasta que ya vieron a mi hijo que ya no servía para nada. Entonces ya dijeron, hay que sacar a este hombre para irlo a ventar al hospital. Y en el hospital los médicos determinaron que no se le podían salvar las piernas. No, ya le dieron que no, porque él le dijo, mire, le dice, vamos a ponerle un tratamiento, porque él ya va bien grave. Él con fuerza de oxígeno y los aparatos, para no se le quedaba el corazón de viaje, le pusieron esos aparatos. Y le dieron, mire, le dice, vamos a hacer todo lo posible con usted, pero usted está demasiado grave. A ver, con este tratamiento le dice, a ver si le lava eso o malo, le dice. Pero él no. En vez de componerlo solo se iba arrojeando la piel y el lado, el lado y el negro y el negro. Entonces fue cuando él le dijeron, mejor es que te vamos a trozar la canilla, porque si no te cortamos tu piel, le dijo, se te va a subir más arriba y te vas a encangrinar. Entonces te lo vamos a volar. ¿Fueron las dos piernas? Sí, las dos. Entonces vino una muchacha, que fue esos videos que ella tomó, una muchacha, la cuñada de él. Y ella le tomó ese video para verlo. Incluso que la doctora la peleó a la pobre muchacha. Y le dijo, ¿para qué toman video ustedes? Le dice, ¿no es que es prohibidamente? No, le dijo, oye, es que me parece que no estamos en ningún daño. Yo es que le quiero tomar video a él. Y se fue como, ¿cómo va? Le dice. Juan Carlos, estamos viendo las imágenes del Estado en el que está este joven de 38 años. Sí, Juan Rafael. ¿Cómo califican ustedes el actuar de la policía en este caso? Definitivamente lo que ha pasado con el hijo de doña Emma, con Juan Rafael, es una barbaridad. Es una barbaridad. Es un acto arbitrario, violatorio de los derechos humanos. Estamos ante una gravísima violación de los derechos humanos. En el testimonio de doña Emma y en los testimonios que hemos logrado recabar, en este caso de la esposa de Juan Rafael, que estuvo presente en el día de la detención. Estamos hablando de una cadena de abusos que se dan a partir del momento de la detención, que se da en horas no hábiles. Luego él es trasladado a la estación, a la unidad policial de Matiguaz, ya golpeado. No se le brinda asistencia médica. Posteriormente es trasladado a Matagalpa. De la misma manera no se le brinda asistencia médica. Tenemos conocimiento por muchas denuncias que recibimos de la delegación policial que las condiciones de las celdas de la delegación policial de Matagalpa son inhumanas. Ahí hay hacinamiento. No hay condiciones mínimas que garanticen, en este caso, que una persona que ha sido golpeada, que no se encuentra en un buen estado de salud, pueda recuperarse si no es con asistencia médica. En ningún momento se le garantizó la asistencia médica. Pero cuando estamos frente a una golpiza de este nivel donde un ciudadano, en este caso el hijo de Emma, sufre este tipo de heridas, no están obligadas las autoridades a enviarlos directamente a un centro hospitalario. Absolutamente. Es que esa es parte de la cadena de abusos que se dio. Ellos debieron haberlo enviado desde un primer momento, desde el momento que él estaba en Matiguaz, a un centro asistencial. Y debieron haber abierto un proceso investigativo en relación a los policías que participaron en ese operativo donde fue detenido. Nada de esto se hizo. Nada de esto hasta el momento tenemos conocimiento que se ha hecho. Pese que actualmente ya doña Emma, desde la semana pasada, interpuso un escrito ante la Jefatura Departamental de Matagalpa, exigiendo que se abra un proceso investigativo. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho. No se ha dado la orientación, al parecer, de investigar qué fue lo que sucedió. Mira, ¿qué nos demuestra esta forma de actuar de la policía? Es decir, estamos viendo aquí, no solo el hecho, como dice Juan Carlos, de que llegaron a detener a este joven en su casa de madrugada, sino la forma en que lo detienen y la brutalidad con la que lo tratan. ¿Qué nos demuestra esto a los nicaragüenses? ¿Cómo habla esto de la Policía Nacional? Bueno, déjame decirte que es un hecho lamentable y coincido con que es uno, tal vez, uno de los más graves hechos de abuso policial y de violación a derechos humanos que se han dado, por lo menos en los últimos años, porque el nivel de daño que ocasionaron al muchacho y efectivamente hay una cadena de abusos y de violaciones desde el momento de la detención hasta el momento en el que no se le brinda atención médica, realmente ponen en entredicho la profesionalidad de la institución como la policía. ¿Crees, partiendo de esa palabra muy importante, la profesionalidad, ¿crees que esto demuestra que la policía ya la perdió? Mira, si fuera, como se ha dicho en otras ocasiones, que es un hecho aislado, habría alguna duda. El problema es que este es un caso más de los varios que se han venido produciendo desde hace varios años y entonces eso lo que nos dice es que este tipo de actuaciones se están convirtiendo en una práctica recurrente dentro de la institución y cada vez hablan de menos profesionalidad de la policía. ¿Y por qué menos profesionalidad? Primero, porque no se siguen los procedimientos. Segundo, porque se supone que esta es una institución policial que debe de observar una serie de principios y que básicamente debe de respetar los derechos humanos y los derechos fundamentales de los nicaragüenses. Entonces, allí, en esas actuaciones, no ves materializada esa profesionalidad de la institución. Juan Carlos, ¿quién debería investigar este caso? Estamos viendo que están involucrados oficiales de la policía. Si la policía no se hace cargo y no inicia una investigación interna para determinar responsabilidades, ¿a qué institución le tocaría? El Ministerio Público. El Ministerio Público tiene facultades orientativas de los procesos investigativos. Es por ello que nosotros vamos a interponer una denuncia ante el Ministerio Público, porque lamentablemente no creemos que la policía vaya a abrir un proceso investigativo que sea objetivo, que sea serio, que sea profundo. Entonces, vamos a apelar a las facultades orientativas que tiene la Fiscalía de cara a que investiguen este gravísimo caso. Pero, Elvira, ¿qué puede pasar en este caso? Es decir, estamos viendo que hay un hecho brutal, violencia policial, frente a este ciudadano. No es el primer caso, no es la primera denuncia que se da sobre esto en relación a la Policía Nacional. Y hemos visto que muchos casos han quedado en la impunidad. Es decir, ¿podemos permitir que este nuevo caso de violencia relacionado a la institución, en este caso la policía, quede en la impunidad? Bueno, yo creo que desafortunadamente la institución no tiene la mejor voluntad política para responder frente a este tipo de casos. Lo hemos visto en los casos anteriores. Entonces, de ahí podemos suponer que no van a responder y asumir la responsabilidad que tienen en la situación del joven. Bueno, yo creo que allí al menos las personas, los ciudadanos y ciudadanas de este país que tenemos todavía dignidad, que creemos todavía en los derechos humanos, en los principios democráticos, creo que tenemos también una responsabilidad de demandar que se investigue, que se sancione a los responsables de esto, porque un caso como ese, una actuación como esa, amerita sanciones y que se tomen todas las medidas correctivas institucionales que se tengan que tomar. Y en todo caso también hay una responsabilidad de acompañar y solidariamente a doña Ema y a su hijo en lo que les queda en frente, pues, en este proceso. Ema, ¿en qué situación clínica de salud está en este momento su hijo? Bueno, solo está en la tendencia que el tratamiento que le dan a la doctora en el hospital regional. Eso es todo que me le dan a mi hijo. ¿Pero qué le dicen los médicos? ¿Lo darán pronto de alta? ¿Podrá regresar a su casa? Pues, si yo no sé, como no me he dado cuenta, yo pensaba ir a Antier, pero no pude irme atrás, sé yo. Yo pienso ir mañana a ver cuándo me le dan a mi hijo que se vaya para su casa. ¿Y su familia ha recibido algún tipo de apoyo de la policía, otras autoridades de Matagalpa? Nada, nada. Así que no le oyen. Ellos no le oyen. Ellos solo dicen que si uno va a preguntar alguna cosa, el que está, el oficinista, que a la cuenta es el más que está viendo, aquí no se pregunta eso, váyase allá. Yo no le puedo dar, ¿cómo es eso? ¿Y cómo están ustedes haciendo económicamente para comprar todo lo que necesita Juan Rafael? Pues mi pobre hijo, mi pobre nuera, ella la apuesta como tiene los niños de la mamá de ella. Ahí vas a ver cómo estar haciendo la pobre mamá con ella, dándole la comida a los niños. Es decir, es un caso, Juan Carlos, que trasciende más allá del hecho de que Juan Rafael esté hospitalizado. Estamos hablando aquí de una familia que además tiene que abandonar a sus hijos para poder garantizar el cuidado de este joven. Claro, la familia de Juan Rafael está conformada por cuatro niños menores, que entiendo por lo que dice doña Emma, están solos, porque la esposa de Juan Rafael lo está cuidando en el hospital. Aquí estamos hablando de que el daño efectivamente trasciende de Juan Rafael. estamos viendo también una actitud totalmente indolente por parte de la policía, porque además de no investigar, que sería lo mínimo que deberían de hacer frente a este gravísimo caso, abrir un proceso investigativo, además de esto, no han apoyado en nada a la familia, de cara a la implicancia económica que esto tiene. Y es que en Nicaragua, por la débil institucionalidad, lo más que aspiramos es a sanciones penales, pero aquí estamos hablando también de reparación de un gravísimo daño. Es decir, aspiramos a que se sancione penalmente a los oficiales que por acción y omisión causaron este grave daño, pero también estamos hablando de un hecho que tiene trascendencias económicas en la vida de Juan Rafael y en la vida de su familia. Deberíamos también pensar en una reparación de ese daño. Lamentablemente estamos, por la institucionalidad, por la debilidad de nuestro Estado de Derecho, a lo más que aspiramos es a lo otro, pero también deberíamos de poner en el tapete que la policía asuma, la institución policial asuma el daño económico que le ha causado a esta familia. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.